Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarlo. Quiero ignorarlo todo por saber. Michelle de Victoria presenta 5 poemas para reflexionar en Semana Santa. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos contenidos. 1. Nada te perturbe de Santa Teresa de Jesús. 2. Nada te perturbe. Nada te espanta. Todo se pasa. Dios no se mula. 3. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. 4. Eleva el pensamiento. Al cielo sube. Por nada te acongojes. Nada te perturbe. 5. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espanta. 5. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene el estable. Todo se pasa. 6. Aspíralo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas. Dios no se mula. 7. Amala cual merece. Bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. 7. Confianza y fe viva mantenga el alma. Que quien cree y espera todo lo alcanza. 8. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. 9. Venga le desampares, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. 9. Id pues, bienes del mundo. Id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. 10. Salmos 23. Jehová es mi pastor. 10. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. 11. En lugares de delicados pastos me hará descansar. 12. Junto aguas de reposo me pastoreará. 13. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 14. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. 15. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. 16. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. 16. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. 17. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. 17. Y en la casa de Jehová moraré durante largos días. 18. Tres. Si tú me dices ven, de amado nervo. 18. Si tú me dices ven, lo dejo todo. 19. No volveré siquiera a la mirada para mirar a la mujer amada. 19. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como todo quede llamada, 19. Vibre hasta el más íntimo recodo del ser. 20. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. 21. Si tú me dices ven, todo lo dejo. 22. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular. 22. Más he de compensar de mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un árbol de perfume sutil ante tu altad. 23. Soneto a Cristo crucificado, de Francisco de Quevedo. 23. No me mueve, Dios mío, para quererte el cielo que me tienes prometido. 24. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. 25. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. 26. Mueveme ver tu cuerpo tan herido. 27. Muéveme tus afrentas y tu muerte. 27. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te amaría. 28. Y aunque no hubiera infierno, te temería. 29. No me tienes que dar por qué, para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. 29. Mueveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te amaría. 30. Mueveme, en fin, tu amor, y 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 en fin. 30. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, 31. Pero al verte, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. 31. Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados. 32. Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas. 33. Cómo explicarte a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás. 34. Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón. 35. Ahora ya no me encuerzo de nada. 36. Huyeron de mí todas mis dolencias. 36. El ímpetu del ruego que traía, se me ahoga en la boca perigüeña. 37. Y solo pido, no pedirte nada. 37. Estar aquí, junto a tu imagen muerta, e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puberta. 38. Cuando tú vas a sonar, cuando tú vas a sonar, cuando tú vas a sonar, 39. Cuando tú vas a sonar, cuando tú vas a sonar, 39. Cuando tú vas a sonar, cuando tú vas a sonar, 39. Cuando tú vas a sonar, cuando tú vas a sonar, cuando tú vas a sonar,